Música Nos conocimos en la universidad, llevamos una clase en el primer semestre juntos y él se sentaba atrás de mí. No le caía muy bien yo. Empezó a cantar y le pedí que se podía callar porque no me dejaba poner atención. Y luego en cuarto semestre me volvimos a ver. Hicimos un trabajo en equipo y ahí empezamos a salir. Música Música Pues Carmina es muy cariñosa. Siempre lucha mucho por lo que quiere y siempre lo consigue. Lo que me encanta es que es muy, a cualquier plan se acopla sin ningún problema. Una persona muy trabajadora. Me gusta mucho que como que a cualquier situación siempre saca como un chiste. Un día me llevó al centro a buscar unas cajas de puros y varias cosas así. Le adorné toda la casa de flores, flores blancas. Regresamos a su casa y me dijo que se sentía muy mal del estómago, que tenía que subir rápido al baño. Yo tenía el anillo guardado y se lo puse a mi perro. Se lo puse en el cuello y le puse un moñito. Entonces cuando ya llegó el perro lo fue a recibir. Y Orlando no quería salir del baño, hasta que yo abría la casa, pero yo me esperé a que saliera. Salí yo un poco nervioso y le propuse matrimonio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! ¡Te felicito por haberlo logrado! ¡Muchas felicidades!